Música Hoy hablaremos del tema ¿Cómo alcanzar tu familia para Cristo? ¿Cuántos quieren ver a su familia a los pies de Cristo? Y yo creo personalmente que tres de las mayores bendiciones que podemos recibir como seres humanos son, en primer lugar, la salvación personal en segundo lugar, la salvación de nuestra familia y en tercer lugar, el privilegio de poderle servir a Dios La salvación personal la recibimos, recibimos esta bendición en el momento en que abrimos el corazón a Cristo La primera bendición entre nosotros La última bendición, que es la bendición de servirle a Dios La recibimos cuando tomamos la decisión de responder al llamado de Dios al servicio que Él le hace a todo cristiano en el mundo entero A todos nos dijo, quiero que vayan y hagan discípulos Y la bendición de tener a la familia a los pies de Cristo La familia salva, es quizá una de las bendiciones que requieren más paciencia, más perseverancia para verla cumplida Pero cuando uno logra tener a su familia a los pies de Cristo Cuando uno tiene convicción y seguridad de que su familia es salva Creo que esa es una de las mayores bendiciones que Dios puede otorgarnos Por eso hoy vamos a hablar acerca del tema ¿Cómo alcanzar mi familia para Cristo? ¿Habrá esta mañana alguna persona que tiene familiares que todavía no conocen a Jesús aquí? Pues vamos a hablar de cuatro principios muy importantes para poderlos alcanzar El primero tiene que ver con que usted crea que Dios en primer lugar desea alcanzar su familia Por ahí tiene que comenzar este proceso maravilloso Usted tiene que creer, que tener la certeza y la convicción De que Dios desea alcanzar a su familia Cuando leemos la Biblia desde el primer libro de Génesis Vemos que cuando la maldad entró en el mundo Dios siempre buscó no solo personas para salvar Sino familias enteras Un ejemplo está en Génesis 7 capítulo 1 Dice y dijo luego Jehová a Noé Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación El contexto, la tierra se había, el ser humano se había corrompido La maldad había crecido y había aumentado de formas extravagantes A tal punto que el ser humano causó su propia destrucción Y ahora Dios ve en la tierra y encuentra a un hombre llamado Noé Dios pudo haber salvado solo a Noé y a su esposa Pero cuando decidió salvar a Noé Lo salvó a él y a quienes más A toda su casa La Biblia no dijo que sus hijos eran justos Pero la Biblia dijo que Dios vio que Noé era justo Y Dios no solo pensó en salvar a Noé Pensó salvar a toda su casa ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en las familias Otro ejemplo lo vemos en Génesis capítulo 19 versículo 12 Y dijeron los varones a Lot ¿Tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad Sácalo de este lugar Nuevamente Sodoma y Gomorra se había corrompido Habían causado su propia destrucción Abraham oró Ahora Dios va para sacar a Lot Podía haber sacado solo a Lot Pero cuando los ángeles llegan Le dicen a Lot ¿Qué más tienes tú? Llama a tus hijos, a tus yernos Toda la familia Y vámonos ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es solo salvar a una persona Es salvar a toda su familia Otro ejemplo está allí en Génesis capítulo 19 verso 12 Oh perdón Estoy repitiendo el texto bíblico Otro ejemplo está allí en José capítulo 6 verso 25 Que dice Mas José salvó la vida de Rahab la ramera Y la casa de su padre Y todo lo que ella tenía Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy Por cuanto escondió a los mensajeros que José había enviado a reconocer a Jericó El contexto Dios iba a entregar a Jericó en manos de José y del pueblo José envía unos espías y cuando llegan los espías a Jericó Esta mujer, Rahab, ayuda a los espías Y cree en Dios Y cuando ellos se van Ella les hace prometer que la iban a salvar el día de la destrucción Ahora cuando tiene que ser destruido Jericó Dios a través de José dice Va a salvarse Rahab Pero no solo Rahab ¿Quién es más? Su padre y su parentela ¿Por qué? Porque Dios está interesado en la salvación de toda su familia Hechos capítulo 16 verso 32 al 33 Y le hablaron la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de noche Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos El contexto habla acerca del carcelero de Filipos Pablo estaba encarcelado Dios obra de una forma extraordinaria Abre las puertas de la cárcel El carcelero piensa que se le acabó todo Pablo le predica el evangelio Pero el carcelero fue la llave, la puerta Para que a través de él vayan a su casa Y ahora se salve toda su familia ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a una persona Dios quiere llegar a una familia Dios no solo quiere salvarte a ti Dios no solo quiere transformarte a ti Dios no solo quiere ayudarte a ti Dios quiere salvar a toda tu casa Quiere restaurar a toda tu familia Quiere sanar el corazón de todo De toda tu parentela Dios no está solamente interesado en ti Dios también está interesado en tu familia Y este es el primer principio que tenemos que entender Dios desea salvar nuestra casa Amén Dios lo desea Y tengo una buena noticia para ti Tu esposa puede llegar a ser salvo Tu esposo puede llegar a ser salvo Tus hijos pueden llegar a ser salvos Tus padres pueden llegar a ser salvos Pero para ver esto una realidad Primero tú tienes que creer Que Dios está interesado en salvar a toda tu casa Amén Quizá por eso Pablo le dijo al carcelero de Filipos En Hechos capítulo 16 verso 31 Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y quien más Y tu casa Pero antes de que su casa sea salva ¿Cuál fue la condición? Cree Ten fe Cree Que serás en Jesucristo Y la consecuencia será Que serás salvo No solamente tú Sino también Quien es más Tu casa Digan conmigo Yo y mi casa Seremos salvos Con fe en su corazón Yo y mi casa Serviremos a Jehová Amén Créalo en su corazón Aunque en este momento Usted se vea solo Usted crea Dios está interesado En salvar Mi casa Y mi parentela Y yo confieso Yo declaro Como dijo Pablo Creí Por lo cual también Hablé Yo creo Yo y mi casa Seremos salvos En el nombre de Jesús Amén Segundo principio Crea Que Dios puede Usarlo A usted Para alcanzar Su familia Escuche con atención Cuando Dios Cuando Dios Hacайтесь A Noé Cuando Dios Llegó Abraham Dios usó Abraham Para salvar A su casa Cuando Dios Llegó A Raab Dios usó A Raab Para salvar A su casa Cuando Dios Llegó Al carcelero De Filipos Dios llegó Al carcelero De Filipos no solo para salvarlo a él sino para usar al carcelero de Filipos para que toda su casa llegue a ser salva más adelante en el libro de los hechos cuando Dios llega al corazón del centurión a través de Pedro no solo llegó al centurión usó al centurión para que él llegue a toda su casa y toda su casa crea en Jesucristo ¿qué quiere decir eso? quiere decir que Dios ha llegado a ti para usarte como usó a Noé a Rahab, al carcelero de Filipos al centurión Dios puede usarte para que a través tuyo toda tu casa llegue al conocimiento de Jesucristo amén tú puedes ser el instrumento en las manos de Dios en mi casa yo no sé quién fue primero uno de mis abuelos luego mi hermano y cuando mi hermano murió a través de él todos llegamos a Jesucristo pero él fue en la casa de mi esposa fue su abuelito luego fue ella y a través de ella toda su familia en tu caso ¿quién es? ayer estaba en la casa de Robertito almorzando con la familia y su papá nos contó cómo Dios llegó a la vida de Leila y Leilita fue el instrumento para que luego Robertito llegue al conocimiento de Dios y luego toda su casa esté a los pies de Cristo siempre hay un carcelero de Filipos que conoce primero a Cristo y tú puedes ser esa persona tú tienes que creer Dios puede usar mi vida como un instrumento para llegar a toda mi familia amén ¿por qué no le da un aplauso a Cristo por eso? ¿cuántos quieren ser instrumentos en las manos de Dios para que su familia llegue a Jesucristo? entonces presten mucha pero mucha atención a los últimos dos principios para alcanzar nuestras familias para Cristo tercer principio presente a Cristo con el ejemplo lo voy a repetir presente a Jesucristo con el ejemplo voy a volver a preguntar ¿cuántos quieren ser instrumentos para que sus familias lleguen al conocimiento de Jesucristo? le voy a contar un secreto a la familia queridos amigos no se le alcanza con palabras se le alcanza con el ejemplo a la familia no se le alcanza con reproches con imposiciones con crítica con menosprecio con indiferencia con legalismos ¿no? a la familia se le alcanza con el ejemplo nuestra conducta es la que puede llegar a alcanzar una familia ¿por qué? porque tu familia es la que más te conoce tú puedes llegar a la iglesia con cara de apóstol Pablo pero ¿quiénes saben si realmente te has convertido? no son tus hermanos de la iglesia son tus padres es tu esposa es tu esposo son tus hijos ellos son los que realmente ven si es real o no es real y tu conducta es la que puede hacer que ellos lleguen a Cristo no tus palabras primera de Pedro capítulo 3 verso 1 el apóstol Pablo escribe y dice así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas ¿cómo se gana nuestra familia para Cristo? sin palabra sino por la conducta diga conmigo sin palabra sino por la conducta y ahí si tenemos el más grande desafío porque que facilito es hablarle a alguien pero que diferente es mostrarle hacia alguien lo que tú quieres expresar en tu vida la forma para alcanzar la familia es con el ejemplo el mundo queridos querida iglesia está rellena está harta de tanta hipocresía y si nosotros llevamos una vida de hipocresía en nuestra casa créame que no se van a convertir es más van a van a decir ves esto es lo que yo siempre he dicho ahora lo tengo aquí en vivo y en directo de qué te sirve porque un tiempo a veces las personas entran en una especie de rituales piensan que a través de rituales van a alcanzar la familia entonces ponen música todo volumen ungen la almohada el zapato el calcetín del hijo del esposo reprenden hacen de todo pero al día siguiente cuando están por desayunar su carácter les vence su intolerancia su impaciencia y entonces de nada sirvió todo el aceite de nada sirvió toda la música tu conducta echó a perder todo lo que hiciste antes a la familia no se la alcanza con palabras con rituales a la familia se la alcanza con qué con el ejemplo y para eso querida iglesia tienen que pasar dos cosas en tu vida anótense bien número uno usted tiene que haber experimentado una verdadera conversión porque pastor que es eso de conversión conversión sucede cuando realmente te arrepientes de tu antigua forma de vivir y decides vivir conforme a la voluntad de Dios eso es conversión y se supone que cuando tú llegas a Cristo tú haces una oración con fe arrepintiéndote de tu antigua forma de vida para qué para cambiarla antes yo era así señor pero te pido que me perdones ahora con tu gracia y con tu misericordia quiero vivir de una forma diferente entonces cuando hay una verdadera conversión ¿saben lo que hay? hay cambios hay cambios el mentiroso ya no miente más se dan cuenta hay cambios y cuando hay cambios verdaderos ¿sabe qué pasa con la familia? se impacta porque de repente el esposo dice ¿qué le han hecho a mi esposa? ¿qué le han hecho? si antes era terrible pero desde que va a la iglesia Dios mío yo quiero conocer ese Dios capaz de obrar semejante milagro la esposa la esposa igual ¿qué le han hecho a este hombre? ahora es cariñoso ahora es detallista después de 20 años ha llegado con una flor ¿qué le han hecho? yo quiero ir a ese lugar donde él está cambiando los hijos que antes todos los días vieron a sus papás gritarse pelearse insultarse como si fuera normal cuando no es normal y ahora de repente ven que sus padres se respetan se honran ya no se gritan ellos dicen ¿qué está pasando con mis padres? cuando los padres ven a los hijos que eran malcriados desobedientes llegaban todos los días bien tempranos 4 de la mañana 5 de la mañana y de repente los muchachos cambian antes era andar a la tienda ¿por qué voy a ir a la tienda? que vaya mi hermano ahora ellos se ofrecen papi ¿qué quieres? los papás dicen ¿qué le están haciendo a mi hijo? yo quiero conocer a ese Dios capaz de transformar a mis hijos la forma de ganar a la familia para Cristo tiene que ver con la conducta por eso el apóstol Pablo les dijo a las mujeres en esta epístola gana a tu esposo por tu conducta por tu conducta porque si tú quieres ganar a tu esposo o a tu familia para Cristo pero sigues siendo ese mismo viejo hombre en tu casa en vez de ganarlo los vas a alejar les vas a dar razones suficientes para que ellos digan ¿para qué voy a ir? si vos acaso has cambiado en algo ¿para qué? tiene que haber número uno una conversión verdadera un arrepentimiento genuino verdadero número dos tiene que dejar que Cristo perfeccione su obra en su vida porque no se olvide que cuando usted se arrepiente Dios le perdonó los pecados pero todavía hay una obra por perfeccionarse una obra que ninguno ha alcanzado todavía desde que recibimos a Cristo hasta el día en que Cristo vuelva ¿qué está haciendo Dios? está con el cincel perfeccionando la obra en nuestra vida ahora si tú eres el tipo de cristiano que le dice Señor perfeccióname cada día cada mes y cada año tú serás una mejor persona pero si tú eres testarudo y dices no yo no me quiero dejar perfeccionar yo así he nacido así me voy a morir y Dios te quiere dar con el sincero nunca vas a cambiar nunca vas a permitir que Dios transforme y eso es un obstáculo por eso si tú quieres alcanzar a tu familia hazlo con tu conducta y para hacerlo con tu conducta debes tener una verdadera conversión y debes permitir que todos los días Dios siga perfeccionando su obra en tu vida amén ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos todavía quieren alcanzar a su familia para Cristo? amén demos un aplauso a Jesús por eso si antes eras peleonero ahora debes ser un pacificador esposas les ruego dejar de codear a sus maridos si antes eran descuidados ahora tienen que ser detallistas si antes eran malcriados ahora que tienen que ser educados si antes eran indiferentes ahora tienen que ser detallistas si antes eran jetones ahora tienen que tener ¿qué cosa? alegría en su corazón si antes eran personas avaras codo ahora tienen que ser personas generosas si antes eran caprichosos ahora que debemos ser condescendientes y todo ese cambio lo obra el Espíritu Santo en la medida en la que tú permites que lo obre y en la medida en la que tú reconoces tus debilidades y permites que Él te vaya transformando amén ahora quizá esta mañana alguien dice pastor qué pena pero es que yo ya lo he echado a perder porque tengo toda la familia lejos tengo una buena noticia para ti Eclesiastes capítulo 9 verso 4 dice aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto qué quiere decir esto quiere decir que en tanto que tú vivas en tanto que tú respires todavía hay esperanza hoy puede ser el día de ese verdadero cambio hoy puede ser el día donde realmente comiences a mostrar a Cristo con tu conducta no importa si has tenido años en los que has sido hasta piedra de tropiezo hoy mientras tú vives hay oportunidad hoy día tú puedes ir a la cruz de Cristo y decirle Señor me he equivocado pero quiero que realmente me transformes y quiero a partir de hoy ser el ejemplo que debo ser en mi hogar porque quiero ver a toda mi familia a los pies de Jesucristo amén demos un aplauso a Jesús por ello nunca es tarde para comenzar nunca es tarde para comenzar cuarto principio bueno antes de pasar al cuarto principio escuché un mensaje hace unos días atrás de un pastor sobre cómo puede llegar al corazón de los hijos acercarlos a Cristo y él dijo algo muy interesante él hablaba acerca de la relación matrimonial y presentaba varios argumentos que demuestran que lo que más afecta a un hijo no es tanto como tú tratas al hijo sino cómo tú te tratas con tu cónyuge eso los marca de por vida por eso nosotros tenemos que priorizar en cultivar nuestro matrimonio ese pastor decía de nada te sirve a tu hijo te amo te amo y con tu esposa ahí todo el día peleando golpea eso va a acabar afectando la vida de tus hijos por eso una de las cosas más importantes es cuidar nuestra relación matrimonial y vale la pena invertir en ello amén salgo y vuelvo al cuarto punto cuarto principio ore de forma comprometida por su familia para alcanzar a nuestras familias no sólo necesitamos un buen testimonio también necesitamos sumar a ese buen testimonio el poder de la oración indispensable Efesios capítulo 6 verso 12 dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y segunda Corintios 4 4 dice en los cuales el dios de este siglo sea satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de cristo el cual es la imagen de dios que quiere decir esto que así como dios desea salvar las familias existe un enemigo espiritual que desea que las familias se pierdan y así como el Espíritu Santo es el que convence al hombre pecado justicia y de juicio para salvarlos la Biblia dice que el príncipe de este siglo se encarga de que de cegar el entendimiento de los inconversos para que no pueda resplandecerles la luz del evangelio por eso es importante orar por la familia comprometerse orar por ellos aclamar por ellos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que los convenza de pecado justicia y de juicio a pedirle al Señor que el quite esa venda que satanás ha puesto para que no le resplandezca la luz del evangelio no se si a usted les ha pasado que a veces uno llega donde un familiar quiere hablarle de Cristo y acaba peleando y uno dice pero yo quería predicarle y acabó siendo el malo de la película ¿por qué? porque su entendimiento está cegado y no les puede resplandecer la luz de Cristo por eso es importante orar y comprometerse a la oración las grandes batallas en la vida las batallas más grandes de la vida ¿saben cómo se ganan? de rodillas en oración y si usted quiere ver a su familia para Cristo ¿sabe dónde tiene que comenzar? de rodillas todos los días orar con compromiso todos los días Señor hoy te pido por mi hermano por mis padres por mis hijos Señor hoy yo te pido que obres en su vida que los atraigas con lazos de amor que quites esa venda de sus ojos que tu Espíritu Santo pueda redarguirles para que entiendan el Evangelio hoy yo te pido por ellos los reclamo en el nombre de Jesús todos los días ¿sabe por qué? porque la oración es poderosa ¿amén? ¿cuántos creen que Dios escucha? entonces oren por su familia ¿amén? denle un aplauso fuerte al Señor Jesús todos somos el producto de la oración de alguien alguien oró por usted para que hoy usted estuviera acá y usted puede ser la persona que va a estar clamando por esa familia todos los días de su vida todos los días hasta ver a su familia a los pies de Cristo amén comprometase a orar por ellos y finalmente el último principio voy a pedir al ministerio de alabanza que ya pueda acompañarnos el último principio es descanse en Dios Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias si usted quiere alcanzar su familia para Cristo número uno crea que Dios también quiere alcanzarla número dos crea que Dios puede usarle a usted como el instrumento para que ellos lleguen al conocimiento de Cristo número tres presénteles a Jesucristo con su ejemplo cánelos sin palabras sino con su conducta y número cuatro ore comprometidamente por la conversión de ellos y finalmente descanse en Dios sabiendo que Dios está interesado en que todas las familias lleguen al conocimiento de Cristo dígale Señor yo confío en ti tu palabra dice que si yo creo mi casa será salva tu palabra me ha dado promesas preciosas yo voy a descansar en ti pero eso no me va a limitar a esforzarme para ser un ejemplo y para aclamar por ellos todos los días de mi vida y sabe un día cuando usted esté adorando de repente mirará a un costado y los verá allí y entenderá la fidelidad de Dios y comprenderá porque le digo que una de las mayores bendiciones que tenemos es ver a la familia a los pies de Cristo es extraordinario lo bueno es que Dios siempre cumple sus promesas mi hermano mayor fue el primero de nuestra casa que se convirtió y yo le acompañaba a la iglesia la excusa era que me iba a enseñar a aprender a manejar el chip mi papá no sé si sabía yo tenía 12 13 años ups entonces yo me iba con él porque él me dejaba manejar el auto y él ahí me llevaba a la iglesia me acuerdo muchas veces verlo a él ahí tomando apuntes en el culto y estaba solo yo creo que él oró por su familia nos amaba tal vez ese momento no lo vio pero a veces cuando yo estoy aquí en la iglesia que hoy día pastoreo levanto las manos estoy orando veo a mi esposa veo a mis hijas miro por allá lo veo a mi papá a mi mamá a mis hermanos entonces entiendo porque es una de las mayores bendiciones ver a la familia salva y entiendo que esa es la voluntad de Dios pero siempre tiene que haber un Cornelio alguien que primero conozca a Cristo en el hogar que se ponga a la brecha a orar a clamar cuando mi hermano murió y cuando luego yo conocí a Cristo yo dije Dios mío entendí eso y dije Señor estoy seguro que mi hermano oraba por mí ahora yo voy a orar todos los días de mi vida hasta que vea a mis padres a mis hermanos a toda mi familia sirviéndote a tus pies todos los días siempre tiene que haber un Cornelio una Rahab que esté dispuesto a creer que Dios quiere salvar su casa y que se ponga a la brecha y quizá ese Cornelio esa Rahab ese Lot ese Noé esta mañana eres tú así que quiero invitarte esta mañana acercarte a Cristo y a decirle Señor yo un día voy a ver a mi casa a tus pies un día voy a ver a mis hijos adorarte un día voy a ver a mi esposo aquí rendido delante de ti un día voy a ver a mis padres juntos nuevamente creyendo adorándote Señor yo me voy a poner a la brecha por ellos yo voy a clamar con todo mi corazón y voy a morir a mí mismo para presentarme o para presentarles a Cristo con mi ejemplo con mi ejemplo y saben no es fácil presentarse como un ejemplo a las personas menos a la familia es muy difícil créame es muy difícil morir a uno mismo pero es mucho más difícil ver a tu familia perderse porque tú no estás pagando el precio entonces muere a ti mismo deja que la obra de Cristo se perfeccione en ti y disfruta de una de las mayores bendiciones que Dios nos concede ver a nuestra familia a los pies de Cristo y descansa en Él porque Él tiene grandes promesas vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar por nuestras familias si este mensaje ha bendecido tu vida contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com barra pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón si vives en la paz o el alto y deseas visitar la iglesia puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde Alto Brajes para más información comunícate al 611 40 47 8 ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús las naciones es tu familia